definitivamente una de las cosas más desastrosas con las que uno puede lidiar como técnico de computadores es la suciedad y estoy seguro que en otras ramas también sucede esto así que vamos al punto la suciedad cómo afecta un equipo de computador como podrán notar de fondo están viendo las tomas que hice a un equipo que llegó extremadamente sucio y uno de los muchos que me llegan constantemente así o peor y es que el polvo afecta muchísimo todo lo que tiene que ver con el mundo eléctrico y electrónico y es que el polvo tiene muchas facetas encontramos el superficial también encontramos ese que se parece a una tierrita o inclusive la evolución de ese mismo es aquel que ya tiene la forma de motas o algodones si anteriormente el polvo superficial o aquel que parece una tierra ya afecta la vida útil de tus componentes tecnológicos imagínate aquel que ya aparece algodón el cual ya conserva humedad y que al cabo del tiempo comienza a generar obstrucciones que aumentan aún así el daño a dichos componentes y la suciedad representa muchos daños el primero y el más común es el sobrecalentamiento que como ya todos saben y para el que no sepa genera algo que se llama freno térmico lo cual hace que debido a las altas temperaturas el equipo tenga que bajar el rendimiento para compensarlas y así no dañarse por otro lado encontramos los problemas de óxido o sulfatación que estos son generados porque el polvo almacena humedad y la humedad genera estos errores o estos problemas que con el tiempo generan cortocircuito o daños que pueden salir muy costosos la limpieza de un equipo no es muy difícil y si aún así usted no se quiere animar a hacer la limpieza por su propia cuenta llévele donde un técnico la inversión no es mucha y el dinero que se puede ahorrar a corto y largo plazo sí que lo va a beneficiar bastante recordemos que a la hora de reparar un equipo no le están cobrando el proceso que están realizando como tal sino la dificultad que lleva este y obviamente el conocimiento que tiene este técnico para ejecutar dicho procedimiento de una manera excelente el simple hecho de cambiar un pequeño componente que puede valer unos cuantos centavos de dólar requiere de conocimiento y obviamente herramienta especializada para el proceso dejaré este vídeo en la descripción donde apoyo mi argumento porque es visualmente entendible cómo se lleva a cabo la reparación de un equipo y la limpieza de un equipo no tiene que ser todos los días ya que esto varía según el entorno en el que usted utiliza ese equipo pero por lo general se recomienda que cada tres a seis meses se le haga una limpieza a su equipo y por mucho cada año pero obviamente esto depende el entorno en el que usted utiliza ese equipo recuerda que si le gusta este tipo de contenido no dude en dejarnos su me gusta su opinión en la caja de comentarios y su suscripción compártelo este vídeo a todo aquel que lo necesite y nos vemos hasta un próximo vídeo chao pues